Bienvenidos a un peor a mejor en este canal, esta vez en este episodio, en este capítulo vamos a tener la saga de Destino Final Y no solamente eso, porque me lo pidieron en los comentarios, sino que vamos a rankear también las peores y mejores muertes de la saga Así que quédate a ver qué onda Bueno, prácticamente esta saga trata de lo mismo, las cinco películas tratan exactamente de lo mismo Cómo es que un grupo joven de estudiantes logra salir vivo o incluso predestina lo que es su muerte Pero poco a poco esta muerte, la calaca, puro hueso, va por ellos uno por uno Y pues de una forma en la cual es interesante y otras veces bastante estúpida Y me parece algo creativo e interesante cómo es que desarrollaron estas películas Cómo fueron incrementando o idealizando también muchas de las muertes o accidentes o detalles que iban dejando No voy a decir que pues son películas culeras o incluso que son una obra de arte Simplemente están ahí para entretenernos y pues decir ojalá no llegue a morir o me llegue a pasar algo así Pero qué les parece si iniciamos, vamos al peor a mejor de Destino Final y las peores a mejores muertes de esta Déjenme avisarles que abajo en los comentarios también pueden dejar el próximo peor a mejor Ya sea de alguna película, saga, serie o cualquier otra cosa Incluso tengo una idea de calificar mis peores a mejores Pero bueno, eso ya será un poco más adelante Suscríbanse al canal, denle like y compartan con sus amigos porque día con día crecemos Y pues el año está a punto de acabarse Así que vamos de plano, vamos, vamos, vamos Como dije, todas estas películas tratan prácticamente lo mismo Así que pues no vamos a estar calificando ni el guión ni nada de eso Ni shalalala ni los desarrollos Así que pues olviden prácticamente eso Estamos en una zona donde podemos hablar cómodamente de esta saga Destino Final 2 para mí es la película más aburrida de todas Porque a pesar de que es una secuela y pues la primera parte dejó un muy buen estandarte Me parece una cinta que la verdad no entretiene nada Y siento que las muertes son de la forma más tonta, simple y menos creativa que pudieron hacer Y pues comparto esto porque las muertes son el principal motivo por el cual esta es la peor película de las 5 Pero bueno, vamos a ello Pendejo parte 1 Aplazado Imagínate ir por la calle después de haber sobrevivido a un accidente Espantar palomas y no fijarte de que hay una construcción arriba de ti Y pues mueres aplastado lamentablemente en frente de tu madre Pendejo, pendejo, pendejo Pendejo parte 2 Marucha Imagínate haber ganado la lotería y pues prácticamente mueres de la forma más estúpida posible Pues obviamente librándote de algunas cosas pero aún así yendo directamente a tu muerte Siendo aplastado por una escalera Pero por culpa de una marucha Pendejo, pendejo, pendejo Pendejo parte 3 La carnita asada Imagínate estar ya en el final, ser un mocoso y pues no fijarte de todo lo que está sucediendo en el panorama de la parrillita Y te mueres porque no te diste cuenta de que algo andaba mal Pendejo, pendejo, pendejo No le tocaba parte 1 Atravesado Creo que este tipo no tengo mucho que decir Lamentablemente muere de una forma pues que no lo esperaba Y creo que es una muerte súper rápida No tengo nada que decir Pobrecito, no le tocaba Pendejo parte 4 Es que les digo, esta película tiene las peores muertes de todas Yo creo que tenían mucha huevo a los guionistas Mi primera chamba Imagínate estar rescatando a una mujer porque tuvo un accidente y no puede salir de su carro Y al momento de querer sacarla La matas Pendejo, pendejo, pendejo Los tostados parte 1 Esta muerte es una de las mejorcitas de toda la película Porque pues va construyendo un escenario Va teniendo tensión Y hay bastante dramatismo Y lamentablemente se muere nuestra protagonista de la primera parte Pues es una muerte que pues a pesar de que igual no es tan tan grande Tan buena Pues ahí está para poner tensión y para acomodar algunas cosas Y por último, el elevador El elevador es de esas muertes donde te da quisquillés ir a un ascensor Y pues procurar estar completo Asegurarte de que todo, 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 todo esté en el elevador Y pues no morir de esa forma lamentable Destino Final 4 Comparto un poco lo que es Destino Final 2 con esta película Porque siento que es una cinta que pues está ahí nada más Porque pues ya hicimos 3 ¿Por qué no hacer una cuarta? ¿Por qué no poner muertes pues más tontitas? Pero pues por lo menos esta cinta entretiene Tiene algunas cositas que pues están bastante bien Sin embargo, pues creo que está al mismo nivel que Destino Final 2 Pero vamos con las muertes mejor El mecánico Creo que esta es la muerte más... O bueno, de las muertes más tontas de toda la franquicia Y creo que de las cuales menos tuvieron imaginación Lo mata a un cilindro de gas Y pues ahí queda No hay nada más que decir Ghost Rider Perdón, tenía que hacer el chiste Imagínate morir de esta forma tan tonta Y tan humillante Ser arrastrado Incendiándote Por toda la calle La llanta bélica Prácticamente este es el inicio de la película Después de la premonición Y creo que hay algunos personajes de los cuales A veces no se saben cómo deshacerse O que de plano pues como que quitan de la historia Y pues prefieren darle una muerte pues tanto Tonta como insignificativa O pues nada interesante Así que pues X Sin comentarios con esta muerte No le tocaba parte 2 Imagínate estar en un consultorio Con múltiples heridas Y ser aplastado por un techo Y agua De esta forma lamentable Muere este personaje Que la verdad Si me da mucha tristeza Y pues no le tocaba Pendejo parte 5 La piscina Imagínate estar en una alberca Tirar tu moneda de la suerte Y estar en tus últimos momentos Pues de vida Y que la forma en la que vayas a morir Es por culpa de una moneda Y en una alberca Succionado por Una alberca Pendejo 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 La última muerte de esta parte 4 Es Ojo de halcón Esta es una muerte muy rápida Pero bastante eficaz Y que pues uno no espera A pesar de que la escena Se va construyendo de una forma En la cual va dejando easter eggs Pues creo que es una muerte La cual Pues está bien No es la mejor de todas Pero pues ahí está Lamentablemente Sucede Pasamos a la que dio fruto A lo que fue El destino final Hablando de la primera Que para mi Es una cinta Icónica No solamente porque Nos fue adentrando En este suspenso Y en como iban a prepararse Ciertas muertes Sin embargo Ya pasando al lado De las muertes Creo que a pesar de ser Una primera parte Que pues creo que es Una justificación De mi parte Siento que las muertes No son tan icónicas A excepción de una Pendejo Parte 6 6 Imagínate morir ahorcado En tu baño Es que no tengo nada más Que decir en verdad Creo que El guionista dijo No mares imagínate Voy a morir de esa forma Pendejo 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 Scarface O lámina Directo hacia ti Esta muerte Es demasiado rápida Y ocurre en un momento En el cual No te esperabas Porque Pues el personaje Estaba bien construido Y nos caía muy bien Pero en esta clase De películas Hay que saber Que cualquier personaje Que te pueda caer bien Lamentablemente Puede morir Y en este caso Le pasó Al chico de American Pie Atropellada Creo que esta es la muerte Más rápida Que tiene Toda la saga De rápidos Y rápidos Y movidos Iba a decir Que pedo Estoy traumado con esta saga La odio Sal de mi vista De destino final Y siento que Pues no toma tanta importancia Solo sucede Y ya Se acabó Adiós La escena que sigue La muerte que sigue Adiós rubia Pendejo Parte 7 Cortada en el cuello Siento que también Es una muerte muy rápida Pasan muchas cosas Son demasiadas escenas Muchos frames Muchos cortes Muchas explosiones Muchas cosas Pero muere de una forma Muy pendeja ¿No creen? Muchas cosas pasan Es como tener un muy mal día Tal vez era lunes Quien sabe Y pues Lo icónico De toda esta saga Es obviamente El vuelo 66 Que la verdad Es una muy buena construcción Me gusta bastante El dramatismo Que utiliza Todo este argumento De lo que es La muerte Persiguiendote Y es bastante icónica La forma en la que Pues lamentablemente Muere El personaje Que estaba O bueno Más bien Los personajes Que estaban En el avión Acercándonos ya Al puesto número 1 Tenemos que darle La medalla de plata A destino final 5 Que el giro En la trama De todo lo que es Destino final 5 Es que es una precuela De lo que es La primera Y creo que tiene Bastantes méritos Porque a pesar de que Ya pasó mucho tiempo Desde que salió Esta cinta La idea De ser una precuela Nos tomó a todos Por sorpresa Y se manejó Bastante bien No solamente Pues poniendo Muerte tras muerte Tras muerte Sino construyendo Una historia En la cual nos fuera Interesando lo que Iban a ser los personajes Y dando también Esos toques De que pinche Personaje Tan carismático Y no puedo creer Que vaya a ser esto La llanta bélica El regreso Prácticamente es La última escena De toda la película Y pues de toda la saga Y pues es una muerte Súper rápida Que pues para mí Es un poco gracioso Porque por la forma En la cual se construye Y siento que pues Lamentablemente Es como una mezcla De no te tocaba Pero es el regreso De una llanta bélica Porque antes Ya habían ocupado Ese argumento Pendejo parte 8 El spa Siento que esta muerte Es igual como la de la piscina Se lo buscó Se lo merecía Es una muerte así Un poco turbia La verdad es como que Para espantarse Algunas muertes Están establecidas De esa forma Y siento que Lamentablemente Esta es como que muy Ay no puedo creer Que vaya a pasar esto Pero pues Ni modo Te lo buscaste La accidental Este es un argumento Muy interesante Porque la cinta Toca de que Si puedes matar A alguien Esa deuda Queda saldada Y pues Me interesó bastante Esta subtrama Que maneja la película Y pues Lamentablemente Existe ese accidente Y pues Se salva nuestro compañero De morir La medalla de oro En los Juegos Olímpicos Esta muerte Es muy turbia Es muy triste Y también Es un poco fuerte Y siento que Está bien construida Pero esta muerte Si es bastante turbia Bastante así Quisquillosita Pero pues Es de las mejores citas Que tiene No solamente la saga Sino la película Cíclope O el rayo láser Esta muerte También es bastante turbia Bastante fuerte Y bastante incómoda De ver Porque pues Es de esas escenas Donde pues Hay gente Que se va a hacer Pues exámenes De la vista Y todo ese rollo Y ponerte en esta situación Da un poco de cosquilleo Da miedo Estar en ese En esa cama La verdad Si da mucho miedo Pero siento Que está bien hecha Y lamentablemente Busca ese propósito De incomodarte Y lo logra Y el vuelo 66 El origen de todo Como dije Esta película Es una precuela De lo que es La primera cinta Y siento que La forma en la cual Construyeron todo esto Para darnos ese plot twist Es increíble Y pues ver Esos orígenes De lo que fue conformado El destino final Me parece algo fenomenal Y por supuesto Que está en el puesto Número 1 Por algo Porque está muy bien hecha Y en lo personal Porque pues Esta es mi lista Destino final 3 Me parece la mejor Película De toda esta saga Del destino final No solamente Porque es bastante Entretenida Interesante Y porque nos dan Pues personajes Bastante bien hechos Sino porque tiene Pues las mejores muertes De la saga Pero eso no significa Que se salvan Los pendejos Parte 9 El autoservicio Este güey Alimentó la madre A sus compañeros Con los cuales Se salvó del accidente Y lamentablemente Lo que tuvo que pasar Es que un motor Pues hiciera de las suyas En su cráneo Y es como de esas muertes También que dices Güey pues se lo buscó Ni modo Que le hacemos Pero pues Da cosita La verdad da cosita Pendejo Parte 10 Jim Bro Este güey Desafió demasiado Pues a la muerte Y pues se salvó En muchas ocasiones Sin embargo Murió de la forma Más pendeja posible Y pues Prácticamente murió Haciendo lo que le gustaba ¿No? Testosterona No le tocaba Parte 3 La feria Esta muerte me da Un poco de cosa Y siento que Es bastante gráfica De hecho Siento que todas las muertes En esta película Son bastante gráficas Creo que tienen Los mejores efectos Para representarla Y es bastante Inesperado también Porque estamos viendo A nuestra protagonista En medio del caos Y pues prácticamente Van construyendo todo Ya saben que Al destino final Le gusta jugar Con muchas cosas Así que no tienen sentido Y las va acomodando También Y de pronto Vemos esa bandera Siendo disparada A ese lugar Y lamentablemente Atraviesa A la chica Aplastado El emo Es una muerte Pues prácticamente Se da al final De la película Y siento que Pues es una forma De cerrar Bastante turbia Como dije El destino final A veces va construyendo Algunas cosas De las cuales Uno va diciendo Pues ni modo O sea Igual no le tocaba Pero pues Ahí está construida De esa forma Es una muerte Bastante gráfica Y que lamentablemente Sucede De una forma Pues turbia Engrapada La mujer emo Esta muerte Es bastante También accidental Y siento que Es una forma En la cual Es muy doloroso Se siente Feísimo Es muy gráfica Y la verdad Da mucha cosa Pero está Bien manejada La representa Bastante bien Y siento que Pues da mucha cosa La forma En la cual Pasa Y por supuesto La número uno La que creo Que sucede De una forma Que pues Podría tener sentido Es Las tostadas La forma en la cual Va trascendiendo La escena Es bastante Tensa Es muy interesante Siento que Pues No sé Siento que Se les prendió Muchísimo el foco En la forma En la cual Se iba a hacer Se iba a dar Y como Iban a Trascender Como iban a Trasladar La forma En la cual Estas dos Mujeres Pues Iban a sufrir Y luego La transición De las tumbas Me parece Algo fenomenal Es la mejor Muerte De destino Final 3 Por supuesto Darle un bonus A la montaña rusa Porque pues También da miedo De estar en esa situación Como que salir volando O no sé Chocar con algo O bueno Estar en millones De situaciones Y que pase Eso Lamentable Déjame aquí abajo En los comentarios Tu peor o mejor De toda esta saga Y también Dale like Comparte este video Con tus amigos No te olvides De suscribirte al canal Y también Seguirnos en nuestras Redes sociales Porque nos puedes encontrar En Fabión En prácticamente todas Bueno no en Facebook No porque lo acabamos De cerrar Después de 4 años De estar ahí Muchas gracias A las personas Que han estado Desde el día 1 Con nosotros Vamos a estar Trascendiendo Seguir avanzando Tenemos contenido En TikTok Donde vamos a estar Calificando películas Con memes Y también Recomendando Ciertas películas También Así que Vayan a seguirnos Porque nuestro contenido Es bastante interesante Soy Fabricio Sánchez Nieto Muchas gracias Por ver este video Y hasta la próxima Bye Bye